Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal, a otro videíto más. Yo soy Mariana Agar, por si no me conoces, y hoy estoy toda sudada, estoy toda mugrosa, me voy a meter apenas a bañar. Terminé ahorita de hacer un poquito de ejercicio, así que me dirijo al baño para ya estar presentable ante mí misma, no ante nadie más, sino simplemente pues estar decente, porque pues bueno, cuando terminaron de hacer ejercicio, acaba uno todo bien sudado y bien sucio. Y pues bueno, ahorita me voy a poner a hacer varias cosas. Quiero hacer la comida, voy a hacer arroz rojo, voy a lavar los baños, ya colgué ahorita una ropa blanca, voy a sacar una pasta de hojaldra para ver si hago unos hojaldritas, nada más así con azúcar, porque ya la tengo desde el lunes, la descongelé. No, no es cierto, la descongelé desde el domingo, así que hoy es martes y pues ya hay que usarla, ¿no? Quédate conmigo a hacer varias cosas el día de hoy. Tengo que recoger, para empezar, toda esta ropa. A ver, esta camisa está sucia, esta va para acá. Y, ay, prendí el ventilador, porque me estaba mediendo el calor. Déjenme apagarlo. Bueno, ok. Ahí está ya. Bueno, voy a acomodar aquí todo, para que no se que sea un tiradero. Yo cuelgo siempre mis piezas así como. Mis collares. Y así ya no se me pierden. Bueno, aquí, pues ya. Este, miren, estos libros eran, claro, estos libros eran cuando yo estaba chiquita. Me traen muchos recuerdos, miren. Yo los usaba para aprender, pues, las sílabas de las palabras. Se llaman Los Músicos de Bremen. Y, pues, los he guardado desde siempre. Mis hijos ya los querían tirar, pero dije, no. Son míos. Historia de ratones de Arnold Lovel. Miren, ya está bien viejito. Madre mía. Es de la editorial Alfaguara. Ahora, si alguien de ustedes recuerda esto, que sea de los ochentas, pues, háganmelo saber. Miren qué hermoso está este libro. No, me fascina. En serio. Hasta está forradito y todo. Miren cuánto costaba en ese entonces. Doce pesos, doce pesos. Es del, híjole, quién sabe, pero, pero bueno. Son mis libros y les digo que ya me los querían tirar mis hijos y dijeron, ay, ya. Pero dije, no, 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 son míos. Bueno, a ver, déjenme recoger aquí. Un poquito para que no se quede tiradero. Y ya terminar de alistarme. Miren, aquí hay otra liga. Y estos muchachos, ¡ay, mis amores! Mis amores, acompañándome siempre. Esta sábana que yo pongo hasta arriba de la colcha es para que ellos puedan acostarse. Y la verdad, lo siento, pero me diga quien me diga, yo amo a mis perros, son mis bebés, son mis niños. Y pues yo dejo que se suban a la cama y que sean muy felices. Bueno, a ver, estos pantalones ya están limpios. Ahorita los voy a colgar en su lugar. Esta ropa de acá también está limpia. Estos tendios tengo que guardar por acá. Ay, es que vean, chicas, esta cama que ustedes ven aquí son dos camas enormes. Una es, ahí está la sabanita del otro, miren. Una es de Blas y la otra es del Capirucho. Pero miren, ellos prefieren estar aquí. O sea, hello. Pero bueno. Este, apenas acomodé también mis zapatos, miren. Tengo todo ahí en orden. Entonces, ahorita de rapidito nada más voy a guardar este cobertor también ahí arriba. En el closet. Mi toalla ahorita la colgué ahí, provisional. Esta toallita es con la que luego hago ejercicio. Esta la dejo aquí. Porque pues nadie agarra ahí. Y pues hice un pequeño cambio. Puse este, en este escritorio. Creo que ya lo habían ubicado en otros videos. Puse otro monitor. Entonces ya tengo dos pantallitas. Miren nada más la manota de mugre. Dios mío, tengo que limpiar. Es que se mete mucho el polvo por esta ventana. Aquí es donde entra la ventana, pero pues entra mucho el polvo. Y le pongo esta pinzita para que entre la luz. Porque si no, se ve todo hacia la calle. Y pues bueno. ¡Ay, cataratas! ¿Qué haces ahí? ¡Ay, mi niña hermosa! ¿Dónde anda mi muñeca preciosa? Es que esta gatita de que se oculta, nadie la encuentra. Sale cuando quiere. Está especiosa. Y tu hermana Merlina. Bueno, no son hermanas de sangre. Pero pues son hermanas de familia. Así que, pues ya. Bueno, vamos a terminar de alistarnos. Bueno, voy a empezar a recoger un poquito aquí la recámara. Voy a subir primero mis tenis a esas cajas. Y después voy a ponerme a doblar la ropa. Fíjense que a pesar de que, aunque la ropa esté en la tina, no me gusta tenerla ahí. Porque cuando necesitas alguna playera o algo, no me gusta que esté toda arrugada. Entonces, de volada voy a doblarla y ya me quito ese pendiente. Bueno, pues. Yo terminé de guardar toda la ropa. La tina ya está vacía. Este pantalón es al que le quiero subir la bastilla. Y, pues bueno, ese es otro cuento. A ver, voy a ver si lo puedo hacer. Bueno, pues ahora vámonos para abajo. A comenzar a recoger un poquito la cocina y hacer la comida. Voy a guardar esos trastes. Y voy a comenzar a hacer arroz. Como no tengo jitomates, lo voy a hacer blanco. Con un poquito de verduras. Así que voy a dejar aquí remojando el arroz con agua tibia. Y es que para todas aquellas que ya me conocen, saben que no me gusta cocinar. Si tengo trastes ya limpios ahí en el portatrastes, no me gusta. Necesito saber que está todo limpio y recogido para sentirme con el espacio para poder cocinar nuevamente y volver a ensuciar más trastes. Así que vamos a guardar estos trastes en su lugar y vamos a empezar ahorita a hacer la comidita. Aquí me puse ahora sí ya a enjuagar el arroz. Lo voy a dejar remojando unos minutitos. Y mientras sucede eso, voy a ponerme a hacer las empanaditas conmigo. Bueno, en lo que se escurre el arroz, voy a empezar a estirar esta pasta de hojaldre. Como les comenté, solamente la voy a hacer así estiradita y la voy a poner en bandejas con un poquito de azúcar y con huevo. Para que nada más queden así como unas galletitas. Entonces ahorita voy a separar esta pasta y me voy a apoyar de mi hijo, el chiquito, para que me ayude. Les confieso entre nos que la verdad él no quería ayudarme mucho porque prefiere estar con sus videojuegos y estar jugando en el celular. Pero como este es un día en donde todavía él estaba aquí de vacaciones, era su última semana, pues es importante incorporarlo a que se ponga a hacer otras cosas. Y sí o sí le dije, órale, vamos a hacerlo ya que pues aquí en la familia él es el más dulcero y le gustan siempre los postrecitos. Y pues le dije, órale, si quieres tus postrecitos, pues ayúdame. Y fíjense que le gustó, acabó entreteniéndose, fue una actividad tipo manualidad. Y pues bueno, hay que llamar a nuestros niños a que se pongan a hacer cosas aquí con nosotros. Aquí como pueden ver ya tengo el horno prendido, lo precalenté 10 minutos antes a 180 grados. Y ya metí la primer bandeja. Voy a dejarlos aproximadamente unos 10 minutos. Por otro lado, tenía en un video pasado, ya les había mostrado que yo congelo la fruta. Aquí tengo melón y voy a ir avanzándole a hacer el agua de melón. Voy a poner todo esto en la licuadora. Voy a agregar agua, azúcar y simplemente lo colaré en una jarra. ¡Wow! Esto huele delicioso. Las voy a dejar 10 minutos más. Y decidí a algunas ponerles jamón y queso. Y están quedando así. Estas son con azúcar y estas son con jamoncito y queso. Y bueno, pues esto ya está listo. Si no se me van a quemar, miren qué bonitas quedaron. Vamos a sacarlas y voy a meter la otra charola. Pues ahora sí que la voy a agarrar con mucho cuidado para no quemarme. Y esta delicia va para acá. Ya están bien, bien cociditas. Y ahora voy a meter estas. Es como un poquito de azúcar por encima. Y para adentro. Allá va. Eso es. Y pues estas de acá las voy a retirar para utilizar la charola y poner las otras. Ustedes se pueden dar cuenta si ya están, porque de abajo tienen que estar doraditas. Y además aparte cambian de color. Miren qué delicia. Y en estas vamos a poner esta. Todas estas. Ahí están, bóscalas. Y ya nada más les voy a poner huevos. A todos. Ponerles huevito hace que esto tenga otro color también. La verdad es que ya no pude aguantar. Dios mío. Dios mío. Qué delicia. Qué delicia. Aquí no estoy ya siguiendo, continuando con el agua de melón. Ahorita voy a estar haciendo tinga de pollo que yo tengo ya aquí. Aquí está cocida. Lo guardé el día de ayer y solamente es la pura pechuga de pollo. Las piernas y los muslos junto con las dos charolas de compras que hice apenas el miércoles pasado. Ya las utilicé para hacer un guisado de pollo con chilito rojo, con jitomate y guajillo. Ahí les voy a dejar foto, ahí es lo que hice de comer. Y reservé la pechuga para hacer la tinga. Entonces voy a sacar esta pechuguita. Bueno, aquí estoy picando jitomate y cebolla y un poquito de ajo. No voy a licuar esta vez los jitomates ni la cebolla ni el ajo. Simplemente lo voy a poner a que se fría en el aceitito, en la olla. Y después voy a agregar la pechuga ya desmenuzada. Voy a ir dándole la avanzada a los trastes. Quizá como se ve que han salido en estos de las empanadas y el vaso de la licuadora. Porque se ve en un montonadero así horrible y eso a mí me estresa. No me gusta ver todo el traste. Aunque ya está limpio, no me gusta verlo. Ya nada más ahorita me van a salir los trastes del arroz y de la tinga. Bueno, y las charolas de las empanaditas. Pero ya por lo menos el agua ya está lista. Ya tengo frijoles negros aplastaditos. Y pues sí, chicas, ahora sí que con las despensas que hice apenas que les mostré en un video anterior, pues me salieron todos esos guisados. Las chuletas con las papas. De hecho, de las chuletas me quedan dos. Las tengo congeladas. Yo usé las papas congeladas. Hice la carne molida con los nopales que también compré ese día. Hicieron carne molida con nopales. Las hamburguesas ya nos las comimos también. Esas ya también ya fueron que se me pasó ya grabarles todo eso, pero pues sí. Ya las hamburguesas ya están también. La carnita de la hamburguesa congelada también ya la usé. Y pues ahorita este pollo lo aproveché. Y todavía me quedan dos charolas de milanesa de cerdo. Con esto, chicas, les quiero decir que cuando yo hago mi compra quincenal, trato de comprar para dentro de 15 días. O sea, voy comprando para cuatro personas adultos que somos aquí en mi familia. Y pues eso es lo que les voy dando. Ahorita les digo, todavía tengo del pollo, de las piernas y muslo de las que les mostré. Que es lo que yo creo que... A mí se me antoja comer eso al ratito con un poco de arroz blanco y frijoles. Y les voy pues ahora sí que rellenando con las tortillas, con tostaditas, etc. Vamos a ver entonces cómo están ahorita las otras empanaditas ya para sacarlas. ¡Uy, Dios! Esto ya está. Dios mío. Miren. Son unos perros. Ya quedaron estos. Y ahora la peor parte. Recoger y limpiar. Vamos a limpiar de una vez porque si no se queda ahí todo este tirador. Chavas. Y listo, chicas. Aquí no pasó nada. ¡Vamos! Aquí ya tengo ajo, cebolla y agua. Y le puse un poco de sal. Le eché un poquito de calabaza. Y le voy a poner un poquito también de zanahor. ¡Vamos! ¡Vamos! Le voy a poner también caldo de pollo. Lo voy a probar de sal. Y lo voy a dejar tapado unos 20 minutos. Y más trastes, chicas. Ya me salieron más trastes. Así que voy a comenzar a lavarlos nuevamente para que no se me junte. Y continuando, chicas, con la tinga de pollo. Una vez que ya se sazonó el jitomate, la cebolla y el ajo, puse el pollo desmenuzado, un poquito de chile jalapeño, sal, tantito norzuiza. Y lo dejé solamente ya unos 5 minutitos porque realmente pues ya todo está cocido. Y ya es así como me quedó. Y bueno, ya una vez frías voy a estar acomodando las empanadas en un plato ya para que se queden listas. Para quien guste al rato pueda comerlas. Si escuchan un poquito de agua, chicas, es porque ahorita está lloviendo. Ya empezó a llover aquí, aquí en mi casa. Y bueno, vamos a estar poniendo esto con mucho cuidado. Las voy a desprender para que no se peguen. Y ya vamos a ponerlas. Estas zonas de queso con jamón también estaba muy buena, muy rico. Y yo me la comí con chiles en vinagre. Sabían deliciosas. Y pues este es el resultado final. Es así como quedaron todas. Vamos a ponerles un trapito porque las moscas están, pero como si se las hubiera cocinado a ellas. Pues el arrocito ya quedó. Ya no tiene nada de agüita. Ya le voy a apagar y que se termine de cocer con lo calientito que ya tiene. Y de este lado tenemos la pinga de pollo que quedó así. Dejo este vidito hasta aquí. Espero que les haya gustado. Estoy súper acalorada porque, pues como ven, me la pasé en la cocina. Pero es importante siempre darle un tiempo en la semana para cocinar. Aunque a veces hago guisado para dos días. Pues ahorita dije, de una vez voy a usar ese pollo. Voy a ponerme a hacer ya esas empanadas. Porque ya tenía la masa desde cuando. Más bien, les digo, la descongelé desde el domingo. Entonces hoy es martes y dije, de una vez hay que hacerlo. Y bueno, ya limpié todo, ya lavé todo. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido. No olvides suscribirte y activar esa campanita de notificación para que estés pendiente de los próximos videos que estaré subiendo. Nos vemos pronto. Bye, bye.